El mandatario seccional fue el más preocupado con este tema y tal como en su época de representante de la Cámara, reiteró la necesidad de ejecutar las obras del tramo de la doble calzada La Virgen La Cemento en el norte de Bucaramanga. La necesidad de que no se demore un año en estructurarse la nueva concesión ZMB, sino que debe ser en este plazo perentorio de los seis meses, ya que hoy estos recursos están enviando a la envía y lo que necesitamos es que esta plata vaya realmente a donde tiene que ir que es al área metropolitana de Bucaramanga a través de una nueva concesión para garantizar la movilidad, pero también el desarrollo y la problemática que se tienen en sectores como el del transporte por la no entrada al norte de la doble calzada de La Virgen La Cemento. Por su parte, la delegada de la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani, explicó que ante el proceso de caducidad del contrato de concesión ZMB, el INVIDAS asumió la competencia del mantenimiento de estos tramos de la VIDAS al aeropuerto Palenque, Chimitá, La Virgen La Cemento, El Cero, Bocas y Río Negro. Se inició un proceso de caducidad del contrato, pero no se llegó a la caducidad. Lo que hicimos fue un acuerdo conciliatorio. ¿Eso qué significa? Que dividimos cuáles obras se habían terminado, cuáles no, y con eso hicimos una partición de anticipación del contrato. Es decir, que en vez de esperar a que se terminara en el 2023, sin cumplir con unas obligaciones, se terminó este año en abril. Hoy lo tiene el INVIDAS. Todos los corredores que pasan de ser concesionados a no concesionados, si están dentro de unas vías nacionales, le corresponde al INVIDAS atenderlo. ¿Nosotros en qué estamos trabajando? En la posibilidad de hacer nuevamente un contrato de concesión. Otro de los temas sensibles de la jornada de trabajo en la Cámara de Comercio de Bucaramanga fue el de la paralización de las obras de la vía Curos-Málaga, que según el representante de la Cámara, Freya Anaya, está prácticamente abandonada por el contratista. La obra está abandonada hace más de un año. El Puente de la Isgaura, que es la otra gran obra, tan solo tiene 12 obreros. Eso es para construir un apartamento, no para hacer una obra de la magnitud con la que se está pretendiendo mejorar este punto crítico. En el tema de pavimento deben haber de los 124 kilómetros unos 30 kilómetros pavimentados. Finalmente, se anunciaron que avanzan las inversiones en la vía Florida Blanca-Pamplona, la doble calzada Barranca-Bermeja y los estudios de factibilidad de las vías Zipaquira-Palenque y el anillo vial externo Pie de Cuesta-Girón, que se realizaría mediante una alianza público-privada.